Este martes junto al sábado serán las únicas jornadas de descanso en el seno del Club Deportivo Marchamalo, antes de afrontar el domingo a partir de las 7 de la tarde su debut en la segunda red. Un estreno histórico al que el equipo llega con buenas sensaciones tras una pretemporada Maidin e Itor Gómez. Así lo reconocía Mani, uno de los grandes protagonistas en el triunfo Gallardo en el Trofeo Alcarria. La verdad es que empezamos con mucha carga de trabajo y los primeros partidos nos costó, pero parece que el equipo ya está enchufado y se está viendo. A pesar de la entidad de rival y de la diferencia presupuestaria entre verde y blancos y pimentoneros, Mani recordaba la máxima del marcha malo. Nosotros si por algo nos caracterizamos es que competimos y yo creo que en Murcia vamos a competir. Un espíritu de lucha que no evita mantener los pies en el suelo. Por ello uno de los capitanes Gallardo respondía con prudencia cuando se le interrogaba por la posibilidad de luchar por cotas mayores. Nosotros vamos a ir poco a poco. Somos un equipo muy humilde, hay auténticos equipazos y vamos a ir partido a partido, como el año pasado. El equipo volverá al trabajo este miércoles para afrontar tres sesiones antes de desplazarse a tierras murcianas.